Gracias a todos por estar acá bien temprano y permitirnos comenzar puntuales. Estamos con Diego Andrés Anabria, programador en Python desde hace 5 años, actualmente trabaja en Monoku y nos va a dar la charla Introducción a la Magia con Django. Él quiere hacer la charla bien interactiva, así que en cualquier momento pueden preguntar, no piensen que es interrumpir, él lo quiere. Y nosotros tendremos un micrófono, entonces en lugar de pedirle el micrófono a él, nos los piden a nosotros y vamos hasta donde estén, levantan la mano y nos hacen señas y ahí llegamos. Entonces quedan con Diego. Buenos días. Como ya lo dijo Nelson, mi nombre es Diego Andrés Anabria. Yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Digital de acá a Bogotá. Llevo aproximadamente 5 años trabajando con el lenguaje de programación Python y alrededor de unos 3 años en el desarrollo web. He programado con lenguajes como PHP, VUI, Java. La verdad no es una de mis mayores convicciones. Primero que todo me gustaría conocer algo de mi público. Entonces me gustaría saber, pues estamos en el área de desarrollo, ¿cuántos de los presentes no son desarrolladores? Vale, tenemos público. Eso me motiva. ¿Y cuántos de los desarrolladores presentes no han hecho desarrollo de aplicaciones web? Excelente. Ya tengo más o menos una idea. Lo primero que les voy a explicar es más o menos la dinámica de esta conferencia. Yo les voy a ir mostrando, les voy a ir hablando. La idea es que la conferencia va a manejar como dos niveles de usuario. El usuario básico, para que entiendan los conceptos más básicos y se animen a entrar al mundo de la programación y al mundo del desarrollo web. Y el usuario más avanzado, las personas que ya conozcan otros frameworks, que conozcan otros lenguajes, pues que se animen a probar este framework y este lenguaje. Espero les va a gustar. Primero que todo, les voy a hablar. La conferencia se llama Django. Django es un framework. Para los que no saben, un framework es un conjunto de código ya escrito que me permite a mí hacer las tareas de forma más sencilla. Es como una librería, pero más acercada hacia una funcionalidad específica. Python es un lenguaje de programación escrito por el señor Guido Van Rossum. Como tipsito, el nombre del lenguaje de programación viene de un grupo de comedia británico, los Monty Python, dado que Guido es bastante admirador de ellos. La filosofía de Python es bastante interesante. Es no solo un zen, de hecho ellos tienen como esa idea, donde ellos, Guido y todos los desarrolladores de Python, intentan acercar lenguaje de programación lo más fiel que se puede al lenguaje humano. Bueno, las características, pues es un lenguaje de alto nivel. Acá lo vemos. Es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje interpretado. Eso significa que corren muchas plataformas. Básicamente, en casi cualquier computador que tenga un compilador de C++, se puede hacer correr el intérprete de Python y así mismo los scripts hechos en Python. La idea de la sintaxis es que sea muy limpia, que ayude mucho al desarrollador. En los lenguajes de programación, pues para los que no son programadores, los lenguajes de programación son como recetas de cocina. Entonces, si yo quiero hacer un plato, yo tengo que seguir unos pasos para la preparación del mismo. Los programas son muy similares. Yo tengo que darle unas instrucciones a mi computadora para que ella tenga un cierto comportamiento. Entonces, la idea es que hay más o menos tres niveles de lenguajes. Los que están más cerca al código de la máquina, pues algunos lo saben, otros no. Las máquinas entienden en ceros y unos. Entonces, los lenguajes más cercanos a esos son lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes que se parecen o que se acercan más a mi forma de hablar, a mi forma de expresarse, a mi lenguaje, son lenguajes de alto nivel. Python es uno de esos lenguajes. Es un lenguaje donde las declaraciones de los ciclos, de las condicionales y demás, son muy intuitivas. Entonces, tenemos las capacidades de introspección. Una de las cosas que tiene Python, acá dice, orientación a objetos intuitiva. El diseño de Python lo hace un lenguaje multiplataforma y además multiparadigma. En Python se diseñó pensando en la orientación a objetos, pero también se puede hacer código procedural. Sin embargo, en Python todo es un objeto. Y ahorita les voy a explicar realmente qué significa que todo sea un objeto. Manejo de errores basados en excepciones, pues no es nada nuevo. Tipos de datos de muy alto nivel. Otros lenguajes de programación, sus datos básicos, son enteros, arreglos, cadenas, binarios, booleanos. En Python los lenguajes son, los tipos de datos, como que ya tenemos en el lenguaje, son listas, diccionarios, tuplas y los típicos, cadenas, números. Típicos, extensa, librería estándar y módulos de terceros. Una de las cosas que dice la comunidad de Python es que viene con baterías incluidas. ¿Eso qué significa? Que con una simple instalación de Python yo ya tengo acceso a muchas librerías para hacer tareas muy comunes. ¿Cuáles son estas tareas? Servidores, sockets, compresión de archivos, funciones, matemática. Tiene todo un módulo matemático para operaciones complejas, sin que me toque instalar de nuevo otras aplicaciones. Es de las cosas bonitas que tiene este lenguaje. Empotrable en aplicaciones como interfaz de scripting. Como les venía diciendo, es un lenguaje interpretado. ¿Quiénes no entienden lo que es un lenguaje interpretado? Bien. Como les venía diciendo, cuando uno programa, yo escribo un código, hay un programa que lee ese código y lo transforma en un archivo binario de ceros y unos que hace que mi computadora lo ejecute. Claro, vas ahí. Un lenguaje interpretado es un lenguaje en el cual este proceso de compilación es más una pseudo compilación. Eso significa que mi programa Python va a ir línea a línea de mi código y la va a ir ejecutando. En ese momento, cuando yo tengo un error, puedo ver exactamente cuál fue todo el camino que lo llevó hasta ese error. Eso es muy bueno para el momento de desarrollo. Una de las cosas que tiene es el intérprete. Yo puedo ir jugando con el intérprete sin programar como tal. Ahorita les muestro eso. Entonces, como es un lenguaje interpretado de alto nivel, eso permite que muchos desarrolladores de proyectos, como Amarok, por ejemplo, en su versión 1.4, ellos hacen como la funcionalidad básica, que es reproducir música, manejar la lista, y se pueden extender a través de plugins con Python. Entonces, si yo quiero hacer una aplicación de escritorio, yo la puedo desarrollar, y si yo quiero que otros desarrolladores mejoren su funcionalidad, puedo hacer toda una interfaz de scripting con Python para que ellos tengan fácil acceso a mis objetos, a mis cosas, y puedan extender la funcionalidad de mi software. Bueno, antes de hablarles de Django, les voy a mostrar un poquito. Bueno, esta conferencia va a ser bastante, estoy probando una nueva técnica. Ya he intentado con el video, ya he intentado mostrando código, es curioso, pero tengo la paradoja de no les muestre código, ellos se vuelven con el código, pero ellos quieren ver el código, a la vez lo quieren ver y no lo quieren ver. Entonces, vamos a ver cómo me sale. Acá, ven, no se ve muy bien. No contaban con mi astucia. Gracias. Bueno, como no podía faltar, Moffime nos acompaña hoy. No he contado con la resolución. Señor, todas las tengo con fondo negro. ¿Sí se ve bien? Vale. Moffime, te gané una. Bueno. Esto es Python. Yo puedo comunicarme directamente con el intérprete. Para los que no son programadores, como el primer programa que uno hace es el hola mundo. Es lo más básico. ¿Qué es hacer? Hacer que mi programa diga hola mundo. En Python es... Tan sencillo como esto. Ahí ya estoy imprimiendo una sentencia. Y así es casi todo en Python. Me voy a salir de... Este es el intérprete que uno obtiene cuando instala Python. Hay uno más bonito que se llama ePython. Y es mucho más interactivo. Y es muy bueno para el momento de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo mi código, yo puedo ir probando mi código acá para ver su comportamiento. Pasan cosas como esto. Esto es el zen de Python. Es más o menos la filosofía que ellos tienen. Puedo hacer listas. Esto es una lista. Puedo hacer todas las operaciones que se me ocurran con una lista agregable objetos. Y aquí empieza a verse lo bonito del lenguaje de programación. Es un lenguaje de alto nivel dinámico. Las listas son listas de objetos. No como en otros lenguajes de programación que yo tengo que declarar listas de enteros o listas de cadenas. Acá yo las puedo mezclar. Como ven, mi lista tiene cuatro elementos que se mapean como números y tiene una cadena. Mucha gente critica esto. Mucha gente dice que esto es demasiado permisivo. La filosofía de Python es como la cuestión de la seguridad de la aplicación. El saber hacer las operaciones. El de no intentar sumar cadenas con números. Es más responsabilidad del desarrollador que del lenguaje de programación. Entonces, Python lo que alienta es un desarrollo más limpio y más legible. Una de las cosas que tiene es que es un lenguaje de electroescritura. La curva de aprendizaje es muy rápida. Y pues, digamos que por ejemplo acá ustedes ya están aprendiendo Python. Y no es tan peligroso ni feo como puede sonar. Puedo hacer cosas como esto. Voy a coger una cadena y la voy a multiplicar por 30. ¿Qué comportamiento tiene en este lenguaje de programación? En cualquier otro, esto me generaría un error. ¿Cierto? O sea, eso no lo puedo hacer. Acá sí lo puedo hacer. Me imprimí 30 veces sola. Eso es muy bueno. Bueno, los, como dice Dijkstra, un lenguaje de comparación generalmente se reduce a asignar, comparar y repetir. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Ya asignamos, vamos a comparar. Eso es un IF. Como ustedes se pueden dar cuenta, no hay paréntesis. Generalmente la idea es que el desarrollador se preocupe por su trabajo y no por estar preguntándose a las 3 de la mañana cuál es el error y después de 2 horas darse cuenta que le faltaba un punto y coma. En Python nos olvidamos de eso. Los ciclos. Finalmente los ciclos, el for en Python no es como el for en C, sino es un for iterativo. Entonces yo puedo tener esta función que me genera un grupo de números y puedo hacer esto. Bueno, acá. Si lo pudiera desmaximizar. Bueno. No se ve muy bien. Vamos a repetirlo. Ahora sí, vemos los números. Eso es un ciclo. Ya asignamos, ya comparamos y ya repetimos. Básicamente eso es el lenguaje de programación. Ahora sí, volvamos con lo que nos atañe. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Ya como les mencionó Nelson, en cualquier momento de la conferencia que ustedes tengan una duda, por favor, háganmela saber para hacer la charla como más entretenida. Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. Qué pena contigo. ¿Cómo se reconoce el final de los ciclos y el final del IF? Ella me pregunta, ¿cómo sabemos cuál es el final de un ciclo y cuál es el final del IF? Me agrada esa pregunta porque no lo mencioné a propósito. Generalmente, ¿cómo lo hago en otro lenguaje de programación como PHP, C++ o Java? Con los corchetes, ¿cierto? Yo declaro un corchete, todo lo que vaya dentro del corchete es lo que se ejecuta dentro de la comparación o dentro del ciclo. ¿Cómo se hace en Python? Python tiene una cosa que al principio a uno no le suena mucho, pero después uno aprende a querer mucho. Se llama la indentación. La indentación. Los contextos por indentación. Si yo declaro un ciclo, todo lo que esté debajo del ciclo, tabulado dentro, va a estar dentro del for. Si yo lo tabulo mal, puedo llegar a tener errores. ¿Qué pasa? Que de esta manera Python nos obliga a escribir código que sea elegible para otros desarrolladores. Como dice alguien por ahí, en estos momentos no recuerda, cada vez que programes, programa teniendo en cuenta que la persona que luego va a mantener tu código es un psicópata asesino que sabe dónde vives. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que considerar que la persona que más adelante va a leer ese código es un ser humano con sentimientos, con vida, por favor, contemplemoslo. Ahora, The Django. The Django es un framework que se empezó a desarrollar en Kansas y en San Francisco. No miento, acabo de decir algo estúpido. Bueno, fue desarrollado por dos personas, una de ellas es Jacob Kaplan Moss, como que ellos son responsables como de la página virtual de periódicos de sus ciudades. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que al momento de hacer una aplicación web o una página web, tengo tareas que se me repiten. ¿Cuáles son esas tareas? Comunicarme con una base de datos, grabar objetos, buscar objetos, mostrar los objetos, manejo de usuarios, es algo que siempre vemos, bueno, no siempre, casi siempre vemos en una aplicación web. Entonces, se dieron cuenta que existía esto, que había forma como de generalizar ese código y permitir que otros desarrolladores lo aprovecharan. ¿Cuál es como la cabecera de Django? Es como el framework web para perfeccionistas con fechas de entrega. Es como necesito hacer un proyecto, tengo la fecha de entrega apenas muy ajustada, y acá vamos a usar Python. Es la filosofía de él. Voy a hacer las cosas muy rápido, porque necesito hacerlas muy rápido, pero haciéndolas muy bien. Acá lo primero que les voy a mostrar es una serie de, son unas tres sitios donde podemos conseguir páginas que ya existen en el mundo actualmente con este framework. Acá. Como podemos ver, acá es un pequeño listado, estos son los periódicos que iniciaron con el desarrollo del framework. Aproximadamente no sabría decirles cuántos sitios web ya hay desarrollados con este framework, porque la lista es muy, muy, muy larga. Acá, ¿por qué puse el Google App Engine? ¿Quiénes conocen el Google App Engine? Solo dos personas. Para los que no saben, el Google App Engine es el SDK de desarrollo que Google lanzó hace aproximadamente un año largo, un poco más, abril 7 del 2009, 8, bueno, ya es más de un año, dos años. Entonces, Google también se está preocupando por los desarrolladores, y en mi concepto personal eso es como lo que les da a ellos el valor agregado. Ellos ya no solo piensan en el cliente, sino también piensan en nosotros. Ellos desarrollaron un SDK para hacer aplicaciones web, usando sus máquinas, sus recursos, pagando únicamente por lo que uso, eso ya pues es tema para otras conferencias. Pero, ¿por qué lo menciono acá? Lo menciono porque Google contrató al desarrollador de Python, a Guido Juan Rosum, y lo tiene trabajando para ellos, y lanzaron esto. Y segundo, muchas de las cosas que nosotros encontramos actualmente en el App Engine, ellos lo sacaron y ellos lo dicen abiertamente, se basaron en cosas que tiene Django. Entonces, eso fue un día muy bonito para nosotros, porque hizo que muchos desarrolladores, la primera limitante que tuvo el SDK que ellos lanzaron fue únicamente esta en Python. Muchos de sus desarrolladores no conocían la existencia del lenguaje, pues querían usar lo que Google estaba ofreciendo, y aprendieron Python. Los comentarios fueron muy positivos acerca del lenguaje de programación. Ok. Vamos a empezar con un primer vistazo a cómo voy a hacer una aplicación web con Django. El framework maneja el patrón modelo vista controlador. Ese patrón, ¿qué dice? Ese patrón dice que tengo un modelo que es el que se encarga de mis datos en la base de datos. Tengo una vista que es la que se encarga de mostrar mis datos al cliente o al usuario final. Y tengo un controlador que es el que se encarga de definir las reglas de cuáles datos se van a mostrar en qué momento. Como Python es multiplataforma, Django lo pueden probar ustedes en cualquier sistema operativo Windows, en Linux, en Mac, y básicamente en cualquier derivado de Unix. Para los que son desarrolladores, si se preguntan, acá arriba, que casi no se ve, tengo una serie de comandos, que son los comandos que se ejecutan en Linux para empezar mi proyecto. También los voy a escribir ahorita. Ustedes, si no les gusta, si no son muy amigos de la consola, si no son muy amigos de estar teclando comandos y de parecer ratones, ahí posiblemente su framework favorito ya tiene un plugin para Django. Eclipse se llama PyDev. Todos estos comandos es a punta de clics. NetBeans también lo tiene. Hay otros muchos de todos los IDEs prácticamente que están en el mundo Linux. Tienen soporte para Python. Entonces les voy a hablar un poquito primero de este código que vemos acá. Yo sé que es engordoso ver código, pero también uno quiere como verlo. La primera línea es la forma en que yo incluyo una librería externa. Es como cuando uno en C++ hace el include. Es exactamente eso. Yo les estoy diciendo que el paquete Django, Contrib, Out, Models, me traiga el usuario. Ahora voy a definir una clase. Si ustedes se dan cuenta, me voy a pasar acá. Acá empezamos a responder la pregunta sobre ahí. ¿Cómo defino yo el contexto de una clase? La indentación. Si esta línea estuviera acá afuera, ya no es parte de mi clase. Eso es lo que hace que este código, si yo lo debo escribir así, sea tan legible. Aquí vamos a hacer como una aplicación sencilla. El holomundo de las aplicaciones web es un blog. Entonces tengo la clase de blog que tiene un nombre. Ahí donde vemos donde dice chatfield, le estoy diciendo que ese campo tiene que mapear a una cadena en la base de datos que use. ¿Qué base de datos uso con Django? MySQL, Postgres, Oracle. ¿Cómo lo hago? Cambiando simplemente una línea. La idea del alto nivel es precisamente eso. Que yo me preocupo por el comportamiento de mi aplicación y no por dónde la tengo esperada, cuál es la base de datos que necesito. Como vemos acá donde dice usuario, eso fue un error de capa 8, un error mío. Es un lenguaje problema de concepto. Ahí vemos cómo se definen, donde dice minitumani, dónde se definen las relaciones muchos a muchos. Esto es un poquito ya bases de datos. Espero que me lo entiendan. Y pues tenemos lo mismo con el Post. Pues esto es un campo de texto, una fecha, una llave foránea. Ahora, ¿qué obtengo con hacer esto? Esto es herencia en Python. Eso significa que mi clase Post va a redar del modelo de Django. ¿Qué obtengo con hacer eso? Obtengo comunicación en una base de datos sin preocuparme por escribir y cuadrar la sentencia SQL. Y obtengo las facilidades para agregar, encontrar, eliminar y actualizar registros de la tabla. Y aquí viene la otra parte de la... Cuando yo instalo de Django. Esto en Linux me da un comando que se llama Django-admin. Vamos a iniciar un proyecto. Listo. Acá tengo un montón de carpetas. Me meto en la carpeta que acabo de crear y ya tengo cuatro archivos. Uno de estos archivos, este archivo que casi no se ve, es el archivo donde yo le digo la configuración de mi aplicación web. Hay cosas que no me gustan de otros frameworks. Por ejemplo, Symfony. En Symfony yo tengo que usar, o en el App Engine yo tengo que usar otro lenguaje de marcado, como es Django, para definir mi conexión, mis objetos y demás. La idea de Django es como ya los desarrolladores web tenemos que lidiar con bastantes lenguajes, como el lenguaje de marcado de HTML, el lenguaje de consultas, el lenguaje de programación, como para que también tengamos que lidiar con lenguajes de configuración. Este archivo es un archivo de código en Python. Entonces acá podemos ver como las cosas básicas, como si quiero que mi aplicación tenga bug. Acá viene la parte de… Es más fácil si pudiera ver. Si yo escribo esto, obtengo la comunicación de mi aplicación web, ya la estoy haciendo en Postgres, simplemente con hacer eso. Acabo de configurar la base de datos. Si yo hago esto ahora, ejecuto el archivo Manage, que es el archivo que me da comandos para hacer cosas. Ahí estoy validando, me dice que no encontré ningún error. Y ahora voy a correr un servidor de desarrollo. Que me dice que está corriendo acá. Listo. Ya tenemos Django corriendo. ¿Cómo se ven? Ahí me sale un mensaje que dice, ¿cómo funcionó? Felicitaciones. Es tu primer proyecto en Django. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, volviendo. Vamos a seleccionar este código. Ahora, como se dieron cuenta, yo hice un proyecto y ya tengo unos archivos y una estructura inicial. Lo siguiente que voy a hacer es una aplicación. Una aplicación es una forma en que yo puedo encapsular ciertas funcionalidades de mi página web. En este caso, lo del blog. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando yo ejecuto el comando Startup, él también me crea unos archivos y los popula con datos ya definidos. A lo que yo pego el código que teníamos en la otra página. Lo guardo. Vuelvo acá. Voy a validar que no tenga ningún error. No tengo ningún error. Y como yo le dije que iba a Postgres, le voy a decir, muéstrame las sentencias. Ah, bueno. Esta parte se me olvidó. Eso es excelente. Ya hice mi aplicación. Pero si la quiero usar, tengo que instalarla. Para instalarla, tengo que bajar acá. Y acá. Uno, dos, tres, cuatro. Escribir el nombre de mi aplicación. Que en este caso se llama Campus. ¿Señor? Ok. Se llama Campus. No veo. Punto. Blog. A él le estoy diciendo, al agregarla ahí, le estoy diciendo que me agregue, que tenga en cuenta todo el código que encuentre en la aplicación Blog. Vuelvo a correr esto y acá nos muestra el código SQL que habría que ejecutar para tener la tabla Blog y la tabla Post en mi Postgres. Ahora, yo soy perezoso y no quiero ejecutarla yo. No quiero abrir una terminal, no quiero comunicarme con la base de datos. Simplemente uso este comando, le doy enter y él va instalando y va creando. Ok. Eso no debe pasar. Ok. Eso no debe pasar. Ahora sí. Él está ejecutando, pues lo que pasa es que ayer estaba probando toda esta exposición, claramente, y pues ya tenía las tablas creadas. Las borré. Y ahora, como ustedes se dan cuenta, él me está diciendo que está creando tablas. Pues ustedes se dan cuenta como está creando más tablas de las que yo definí. Lo que pasa es que yo tenía unas aplicaciones instaladas por defecto. ¿Cuáles son? Las de autenticación, donde ya él me define todo un esquema de usuarios y permisos. No lo tengo que hacer yo, eso ya está ahí. Algunas tablas para el manejo de sesiones que tiene él y el content type que más adelante lo explico. Si ustedes se dan cuenta, acá, yo les estaba diciendo que el usuario en el blog debe haber una relación muchos a muchos. ¿Cierto? Los que saben de bases de datos sabemos que eso significa que debe haber una tabla intermedia que normalice esa relación. Acá tengo mi tabla blog, tengo mi tabla post, y él ya me hizo mi tabla intermedia. No tengo que hacerla yo ni definirla. ¿Puedo hacerlo? Sí. En Django hay como un comportamiento por defecto, donde yo obtengo lo mejor, lo más rápido y lo más común inmediatamente. Pero si mis necesidades necesitan como otro tipo de cosas, yo puedo configurarlo e irle metiendo la mano para el comportamiento que yo quiero. Y acá me dice cómo instalaste el sistema de autenticación. Ya me está preguntando por un usuario para conectarme a mi aplicación. Entonces, en este caso, le voy a decir que sí. Él va a coger el usuario de mi sesión, que se llama DIGA299. Ahora me va a preguntar un... Ah, no. Me va a preguntar mi usuario. Le digo que sí. Me va a preguntar la dirección del correo electrónico. Y me va a preguntar la clave. En este caso, la clave va a ser como ASDFG. De nuevo, ASDFG. Y me instaló otras tablas. ¿Eso qué significa? Que en mi base de datos ya tengo todas las tablas que vemos acá y ya hay un usuario. Y ese usuario es un usuario administrador. Eso fue el modelo. Acabamos de definir un objeto que se va a comunicar con la base de datos. Eso es lo que les mostré. Menos mal, se los pude mostrar porque no hay nada de contraste. Y eso ya es código. Pues cuando ustedes descarguen la presentación van a poderlo ver. Y es algo que voy a intentar hacer acá mismo en tiempo real. ¿Alguna pregunta hacia el momento? ¿No? ¿Ninguna? Estoy mirando aquí en la página de Django. Pero la versión que está disponible solo está para instalar en Linux. ¿Señor? La versión que estoy viendo para descargar está para instalar en Linux. Ya confirmamos. Sí. Excelente. No me había dado cuenta de eso. Bueno, lo que pasa es que hace menos de dos semanas nos salió una versión nueva de Django. Entonces modificaron eso. Yo, o sea, crean en mí, ahí decía las instrucciones para instalarlo. Eso no significa que no se pueda instalar. Solo no han puesto las instrucciones. Pero el código es simplemente yo instalo desde la página de Python 9G, instalo el programa bajo el código y cobro las instrucciones similares y ya obtengo Django en Windows. También hay un proyecto donde ellos hacen un instalador de el servidor web, el servidor de la base de datos, Python y Django, todo con un solo clic. Ahorita no recuerdo el enlace, pero pues más adelante. Una de las cosas que me enamoraron de Python es su intercambio. Y obviamente de Django no lo desaprovecha. Yo voy a ejecutar el siguiente comando, shell. Y acá obtengo una consola. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Acá estoy llamando los objetos que él encuentra en el archivo Models. Acá puedo hacer un blog, por ejemplo. Vamos a hacer, primero que todo, vamos a hacer un blog desde la línea de comandos. Entonces voy a decir que B es igual a un blog. Voy a buscar mi usuario. Y acá es donde empieza lo interesante. Si ustedes se dan cuenta, yo definí una clase que se llama blog y una que se llama post. Que eran de un objeto de Django. Al heredar de ese objeto, yo tengo ese atributo, el punto de objects, que me da un manager. Ese manager me va a permitir hacer operaciones sobre la tabla. Cada instancia del objeto de user es un registro en la tabla. Este objeto, el objects.doll, es para buscar muchos registros. Si ustedes miramos un poco acá, podemos ver que esto tiene un objeto query. Esto ya es como muy adentro. Pero yo puedo hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, esta es la sentencia que él va a ejecutar en la base de datos cuando yo le diga use.object.doll. El cuadra que me va a seleccionar los campos de la tabla con condiciones. Y yo no he tenido que pensar ni un solo poco en bases de datos. Ahora, tengo mis objetos. Esto es una lista de objetos. Es casi como una lista. Voy a obtener el primer usuario, que es mi usuario. El que creé cuando instalé la aplicación. Si hago esto, ya estoy accediendo al atributo email de ese objeto usuario. Acá estoy haciendo algo que generalmente es como complicado. Estoy metiéndome en una base de datos y estoy obteniendo el correo electrónico de mi usuario. ¿Qué tan complicado lo ven? A mí me parece muy sencillo. Ahora voy a crear a mi blog. Voy a decirle qué tiene un usuario. Primero le voy a poner un nombre. Y lo voy a guardar. Ya grabé en la base de datos. No tuve que hacer absolutamente nada más. Si vemos, ahora puedo hacer esto también. Y acá ya hice la misma sentencia, pero con la tabla de los blogs. Ahora, ¿cómo voy a agregar mi relación muchos a muchos? Es tan sencillo como decir esto. Ya. Ya llené otro registro más en la tabla. Ahora voy a crear un post. De las cosas bonitas que tiene este intérprete es, no me acuerdo cómo se llaman los atributos. Voy a dar tab. Ahí tengo todos los atributos. Tengo los con los que generalmente no me meto, salvo que tenga que hacer cosas muy complicadas. Y los típicos, como la fecha, si quiero doblarlo, los que yo definí. Y otros que gané al usar de Django. Sintaxis sin balea. Me faltó una comilla. Casi no veo. Listo. ¿Qué más tiene? ¿Tiene un contenido? El contenido va a ser como... ¿Qué más tenía? Ah, bueno. Le había definido una fecha, pero ahorita vuelvo a eso. Se me olvidó. Ajá, ajá, ajá. ¿Tiene un blog? ¿Tiene un blog? Y lo guardo. Excelente. Ya creé un blog, ya creé un post y sin mucho esfuerzo. Ahora volvemos a lo que se me olvidó explicarles. Acá. Si ustedes se dan cuenta, donde dice nombre, por acá, yo le definí un chat field, ¿cierto? Y acá le pasé un atributo. Ese atributo me ayuda a controlar el comportamiento. Con este maxLen 100, le digo que en la base de datos me dé un espacio de 100 caracteres para la cadena. Acá, por ejemplo, le dije autonodo igual a true. ¿Eso qué significa? Que yo no me voy a tener que preocupar por la fecha. En el momento en que yo hice save, él automáticamente obtuvo la fecha y guardó el registro en la base de datos. Uy, me pasé. Ajá. Ahora, interfaz administrativa. No es solo scaffolding. ¿Quiénes saben lo que es scaffolding? ¿Nadie? Angel Fire. Señor. Qué pena contigo. Escaffold es detectar tus modelos y generar clases. Detectar tus modelos de datos y generar clases. Exacto. Lo que él está diciendo es eso. Yo, cuando hago scaffolding con otro framework, es que él me genere ciertas vistas, ciertos comentarios, que hagas ciertas cosas a través de mis modelos. ¿Para qué? Para obtener rápidamente ya una página donde pueda modificarlo. En Django tenemos una interfaz administrativa que no es scaffolding. Es una interfaz administrativa completa. ¿Cómo la activamos? ¿Cómo lo hacemos? Así. Me salgo el intérprete. Voy a crear un archivo que se llama admin. Voy a copiar este código. Acá, ¿qué tengo? Estoy importando un objeto admin y llamo mis modelos, los que creé ahorita, el post y el blog. Y luego le digo al sitio del admin que registre el blog y el post. Grabo los datos. Ahora me voy al archivo de boles.py. Descomento estas dos líneas de código. Y descomento esto. Y ya tengo una interfaz administrativa. ¿Qué es una interfaz administrativa? Está por acá. Ah, no. Este, no. Este, no. Excelente. La CV. ¿Volían qué dice ahí? ¿9000, 8000? Excelente. Me falta instalar esta aplicación en mis settings. Si ustedes se dan cuenta, los errores son muy sencillos, muy discientes. Y todavía no me sé esto de memoria. Acá. Django. ¿Volían? 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 ¿De menos? Vuelvo a correr mi servidor de desarrollo. Vuelvo acá. F5. Y me dice página no encontrada. Como ustedes se dieron cuenta, al principio teníamos como un felicidades, lo hiciste. Ahora tenemos un error que me dice página no encontrada. Más adelante vamos a tratar el tema de las páginas. Pero por el momento él me dice como, pruebe con esta. La copio. La pego. Y ya tengo la interfaz administrativa de Django. ¿Con qué usuario me voy a meter? Con el que creé hace poco. Y esa es la interfaz administrativa. Como ustedes se dan cuenta, acá tengo usuarios. Ese es el usuario que cree. Y acá tengo un blog. Ah, veamos. Tengo este blog. Y fue el blog que ustedes me dieron creando en consola. Pero digamos que, bueno, ¿qué tiene esto? ¿No? Yo quiero agregar un blog. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Quién lo hace? Lo hace de Geus. Lo va a guardar. Excelente. ¿Qué pasó? Instale la aplicación, pero me faltó la mitad. Porque es que yo soy muy olvidadizo. La mitad es volver a sincronizar la base de datos. Es algo que tenemos que hacer cada vez que instalemos una aplicación. Si esta aplicación tiene tablas. Yo le digo syncDB. Él ahí instaló las otras aplicaciones. Vuelvo acá. Vuelvo acá. F5. Continuar. Y ya tengo otro objeto. Ustedes dicen como, pero ahí ¿qué dice? Block object. ¿Qué pasa? Que es la forma en que Python está mapeando ese objeto porque él no sabe qué es. Quiero cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Defino este método, Unicode. Que es el método que Python va a llamar para intentar volver eso a una cadena de texto. Antes de Python 3, el primer parámetro de cada método de la clase es el puntero a sí mismo. Lo que en C++, PHP y Java conocemos como el disk. En Python se conoce como el self. Y de alguna forma en Python creemos que es mejor que sea explícito y no implícito. Esto lo están discutiendo en la última versión. Ahorita actualmente tenemos Python 2.4, Python 2.5, Python 2.6. La 2.4 está próxima a ser abandonada, por lo cual todos los proyectos están migrando a 2.5 y a 2.6. Está 2.7 y está Python 3. Cuando teníamos Python 2.5, salió Python 3, que cambia muchas cosas, mejora mucho el lenguaje, pero tenía serios problemas de compatibilidad hacia atrás con Python 2.5. Entonces, todas las versiones que salgan hasta el Python 3, lo que están haciendo es intentando crear esa comunicación, esa compatibilidad hacia atrás. Acá voy con la palabra return, lo voy a decir a ese método que retorna un objeto. ¿Qué va a retornar? Una cadena. Esto lo va a hacer con syntax similar a la de printfnc, porcentaje ese. Yo creo que porcentaje, self.nombre. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Le estoy diciendo, cuando usted intente volver un objeto de blog, una cadena, pídale al objeto de blog el nombre del blog, que es lo más natural. Vuelvo acá, vuelvo acá. Y, si ustedes se dan cuenta, ya no dice blog object. Es como un to-string. En Python 2.5, en Python antes de 3, todavía tenemos el eterno problema que tenemos los programadores, y es codificación. ¿Quién no ha tenido problemas con una tilde? Es un karma. De hecho, ¿por qué? Pues, porque generalmente los lenguajes de programación están pensados en ASCII y en ANSI, entonces no contemplan que hay personas norteamericanas que también sabemos programar. En Python 3, ¿cuál es la promesa? En Python 3 la promesa es no se preocupen por la codificación. Van a usar UTF-8 por defecto, y están haciendo todo lo posible porque sea lo más fácil manejar cadenas de cualquier idioma. Chino, japonés, taiwanés, swahiri, no sé. Bueno, listo. No sé, ahora quiero borrar el primer blog. Lo selecciono. Y él me dice como, momento, ¿está seguro? Si usted borra el blog con Puseo de Esconde Django, voy a borrar el objeto del post también. Esto es algo que no tenemos en otros frameworks. ¿Lo quiero borrar? No, no lo voy a borrar, porque lo necesito para ver más adelante. Ah, también puedo crear un post. Defino el blog. Defino el título. Ahora, volvemos acá. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte, yo a este objeto le dije estos atributos. ¿Esto qué significa? Le estoy diciendo que no es necesario que ese campo tenga algún valor para grabar en la base de datos. ¿Cómo lo veo reflejado? Lo veo reflejado acá. Si ustedes se dan cuenta, este objeto tags no está como en negrilla. ¿Eso qué significa? Que él no me va a pedir ese objeto. Voy a grabar, pero voy a grabar quitando esto. Me dice, cuidado, usted está intentando grabar un registro en la base de datos, pero le falta una validación. Y lo grabó. Esa es como la configuración más rápida de la interfaz administrativa. Puedo hacer más, puedo hacer muchas cosas más. Más adelante les voy a mostrar que... Volvemos por acá. Acá les muestro un screenshot por si me fallaba algo. Solo estaba acostumbrado a que falle algo en público. Así es como se ve y así es como la vieron. Entonces me pueden creer. Diseño de URLs elegantes. No sé si a ustedes les ha pasado. Hay sitios que las URLs son como index.php, signo de pregunta, username igual, 19, ampersand, bla, bla, bla. O algo.cgi, exacto. Últimamente, cada vez es más, cada vez se piensa más en el desarrollo web. Estamos con el cuento de la nube, todo eso. ¿Qué aconsejan? URLs limpias. ¿Para qué? Para los motores de búsqueda como Google, puedan encontrar nuestro sitio. Y para que los seres humanos, aunque no lo crean, el hecho de que yo tenga una URL más limpia, hace que esté más a gusto con el sitio. Si para a mí entrar, por ejemplo, a la interfaz administrativa, me tocaba escribir como admin.cgi o admin.php, eso es demasiado engorroso. Entonces, ¿qué tiene Django? Django tiene un mecanismo en el cual yo puedo mapear la cadena que quiero que sea mi URL con cual vista. Lo primero vamos a hacer esto. Vamos a copiar eso. Yo que acabo de copiar. Ok. Lo pego. Entonces, acá estoy definiendo los patrones. ¿Cómo lo hago? Con expresiones regulares. Acá le estoy diciendo que cuando sea como la raíz, me vaya a una vista que se llama blog.views.index. Vista que en el momento no existe. Ahí es donde yo puedo definir toda una serie de expresiones regulares para mi sitio. Ahora, abro el general. Copio esta. control.o. Ah. No. Uy, control. Control.o.x. No. Ya. Acá. Bien. Acá le voy a decir blog. Y acá va blog.o.x. Eso no soy muy seguro de que funcione, pero pues podemos ver. Aparentemente, sí funcionó. Volvemos acá. Quitamos esto. Y, exacto, me salió un error que dice que blog no está definido. No, no. Me confundí. Me perdí. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, ahora aquí me aparecen dos. Admin y blog. ¿Qué pasó? Pasó que acá, yo hice una expresión regular que dije, todo lo que empiece con blog slash, dígale a este archivo que se encargue de él. ¿Qué fue nuestro archivo que teníamos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es el que nos va a decir? Cuando lleguen a slash blog, busque la vista index. Vista que todavía no existe. Entonces, nos pagamos acá. y ahí yo obtengo un error. Me dice, la vista que usted definió no existe. Ahora, la vista. Como les hablaba del patrón modelo vista controlador, en Diyango, lo que se conoce como vista es en realidad el controlador. El modelo es el modelo y la vista en Diyango se conoce como template. Acá tengo un código donde llamo un shortcut y acá es donde se empieza a poner lo interesante. Diyango nos define dos objetos. Un objeto request, que es lo que nos llega cuando el usuario en el navegador hace clic en alguna parte y un objeto response, que es lo que nosotros le tenemos que decir que responda. Ahí es donde podemos responder direcciones, errores y demás. Voy a copiar este código de nuevo. Lo voy a pegar acá. Acá definí mi vista de index, que era la que le estoy diciendo en el S. Voy a definir unos últimos y acá estoy obteniendo los últimos post. Si ustedes se dan cuenta ya no solo el punto 2, ya han metido otra cosa, es el order by. Acá le estoy diciendo que me los ordenen por fecha. No se ha alcanzado muy bien, pero antes de fecha hay un menos. ¿Eso qué significa? Coja todos los registros en la tabla post, ordénelos por fecha descendiente y démelos. Acá yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer esto, dos puntos, cinco. Otra de las maravillas de Python. Yo les hablé de la lista pero no les mostré lo bonitas que pueden llegar a ser las listas. Vamos a tener una lista de 20 números. ¿Cómo obtengo el número cero? Así. ¿Cómo obtengo el tercero? Así. Tengo una pregunta. ¿Cómo obtienen ustedes en su lenguaje de programación el último elemento de la lista? ¿Nadie? El último elemento de esa lista. ¿Cómo lo obtienen? Length menos uno. La longitud menos uno, ¿cierto? O sea, obtengo la longitud, ¿vale? La longitud de la lista. 20. Le quito uno, ¿cierto? 19. Y ahora se lo va a pedir a la lista. Bueno. Ok. Ese es el último elemento de la lista. No sé, no me gusta. ¿Qué tal eso? ¿No les parece mejor? Ahora, ¿cómo obtienen del segundo elemento al quinto? Sí, yo sé que me van a dar una respuesta. No me va a gustar. Así obtengo eso. No, quiero obtener los dos desde el tercero en adelante. Quiero obtener los tres últimos. Eso es de las maravillas del lenguaje. ¿Por qué les expliqué todo eso? Porque me gusta chicaner. Y además, porque este objeto query set le estoy diciendo exactamente los cinco primeros. Uy, qué buen punto. Los cinco últimos. ¿Por qué? Porque cuando yo obtengo registros de la tabla, esto tiene un comportamiento similar a las listas. Entre eso, el slice. Luego acá le estoy diciendo que me venderice y me lo lleve una respuesta. ¿Qué le estoy pasando? El nombre de la palantilla, que ahorita vamos a tocar este tema, y le estoy pasando una variable que son los últimos cinco. Grabo, vuelvo a correr, el servidor, vuelvo a intentarlo y para que me crean. Aquí va a haber un error. ¿Cuál va a ser el error? Me va a decir la plantilla no existe. No, ese no fue el error. Uh, bueno, el error es el siguiente. Les dije que los objetos de la tabla eran como una lista, pero no son completamente una lista. Lo que me está diciendo es que el menos cinco no lo soportan acá. Por eso yo tenía el cinco. Como les estoy ordenando por la fecha de modo descendiente, los cinco primeros van a ser los cinco con la fecha más nueva. Grabo. Obviamente yo estoy usando un editor de texto plano porque no quería tener problemas con editores. Ustedes eso lo pueden hacer en Eclipse que es mucho más amable o en el Beans o en TextMate. Ahora sí me salió mi error. La plantilla no existe. Siguiente tema. Diseña tus plantillas. La idea de este framework es que sea muy genérico y que sea muy sencillo para todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta cuando programamos en PHP los que sabemos programar lo hacemos y no sé si les pasa a ustedes pero yo soy ingeniero yo no tengo sentido del gusto. Yo no sé de colores, no sé de más de estilo, no sé de Javascript. Eso se le dejo a personas que sí sepan. Pero entonces ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo esto en PHP a mí me toca estar metiendo la mano en el mismo archivo donde ellos están definiendo los estilos. Como yo soy muy bruto puedo estar quitando una etiqueta y se les va a descontrolar todo. ¿Qué pasa acá? Pasa que con este framework se define una nueva sintaxis para las plantillas que sea sencilla para las personas encargadas de lo gráfico y que se puedan comunicar conmigo. Esto lo conocen ustedes. Eso no es nada nuevo. Es HTML. Ahí puede ir HTML, Javascript, hojas de estilo, lo que ustedes quieran. Esto es lo nuevo. Esta es la sintaxis. Estoy diciendo que hago un ciclo en una variable que se llama POS. Que ustedes recuerdan fue donde en mi vista le dije mándenle los últimos. Acá está. Y esa es la forma en que ya les había explicado es un iterador. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar dónde se cierra ese for. Acá. ¿Eso qué significa? Significa que todo ese código de acá a acá no. Todo ese código va a ser ejecutado por cada uno de los POS que él encuentre. Luego, meto más código y voy a acceder al título. Entonces, el sistema plantillo de Django define dos cosas. Las etiquetas y los filtros. Si ustedes se dan cuenta, eso que tiene esa sintaxis de corchete porcentaje es una etiqueta. Pero también tengo filtros. ¿Qué hacen los filtros? Los filtros van a recibir mi objeto y le van a hacer un tratamiento. ¿Qué hace de ese objeto título? Pues, va a volver mayúscula la inicial de cada palabra de ese título. Acá voy a obtener el POS, el BLOG, el nombre y acá lo voy a hacer lo contrario. Lo voy a volver todo en minúscula. Acá lo voy a volver todo en mayúscula y por aquí hay una fecha. Acá le voy a decir a la fecha que me muestre la fecha en un formato. A veces nosotros queremos como día, mes, año, otras veces queremos solo mes y año. Para eso existe este filtro. Y esta, básicamente acá, esta, es la forma en que yo voy a tratar esto ya como una variable. Entonces, tenemos etiquetas, tenemos filtros y tenemos las variables. Si ustedes se dan cuenta, la sintaxis es bastante amable, es bastante sencillita para que las personas que sí saben de HTML, de silos y demás, puedan ir poniendo muy bonita nuestra aplicación y nosotros nos preocupemos por lo otro. Voy a copiar esto y esta parte ya es un poco más complicada. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una carpeta donde voy a meter las plantillas. Ya creé la carpeta donde van a ir las amplillas. Voy a crear la plantilla, dije que se llamaba blog.html, si no estoy mal. Voy a pegar lo que copié, lo voy a guardar, voy a ir al settings de nuevo. ¿Qué va a hacer en el settings? Voy a definir, voy a decirle a él acá, uno, dos, tres, cuatro, que él sepa en qué vectorios voy a buscar las plantillas. ¿Qué me da eso? Yo puedo tener el código en una parte y completamente separado puedo tener las plantillas para que los programadores no se preocupen por la vista y los diseñadores no se preocupen por el código. Acá le voy a dar la ruta de dónde quedó mi carpeta de plantillas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo le dije simplemente mándemelo a la plantilla blog.html. Acá es donde él va a empezar a buscarla. Él va a ir por las carpetas que yo ponga ahí buscándose de una plantilla que se llame blog.html. Y ahora si todo salió bien vuelvo a correr el servidor vuelvo al navegador le doy F5 y ya tengo ya estoy mostrando mis datos. Como les dije el nombre del blog iba a ir con mayúscula este es el texto escrito por eso lo volví mayúscula y así le dije que mostraba la fecha. Si ustedes se dan cuenta la fecha está en inglés no me gusta el inglés y el admin si se dieron cuenta también está en inglés. Yo lo quiero en español. ya dice Julio y si vamos al admin se dan cuenta que cambiaron los nombres de los botones ya están en español ya no están en inglés. También me permite Django también me permite unas ciertas dinámicas para manejar todo el tema de la internacionalización cuando yo quiero tener páginas en dos idiomas o más. ¿Alguna pregunta? Los veo cansados. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo sospechosamente claro? Jolet tiene una pregunta. ¿No? ¿Él tiene una pregunta? Allá hay una pregunta. En el HTML que creaste pusiste como la consulta es lo que escribiste ahí post título o sea ¿una vez escribís lo que él quiera y traer como de la base de datos en ese HTML? Sí y no. Lo estamos haciendo a través del controlador. Lo estamos haciendo acá en las vistas. En las vistas. En la vista. Acá yo estoy definiendo index que es una función que se va a llamar cuando el usuario vaya a slash blog. ¿Cierto? Acá es donde yo estoy sacando cinco objetos de la base de datos. Le estoy diciendo que estoy sacando cinco post. Podría sacar los activos, los que hayan pagado. Puedo filtrarlo de muchas maneras. Y acá es donde le estoy diciendo que él vaya, coja esa plantilla, intente vendevizarla con este contexto, con esta variable. Entonces, este nombre, post, es el mismo nombre que vemos en la plantilla. Si yo lo cambio acá, tengo que cambiarlo allá. Entonces, ¿qué tengo? Ese objeto es una lista de cinco, de los cinco últimos, cinco menos, porque solo tengo uno en este caso, de cinco post ordenados por la fecha. Y eso es lo que me da, esa es la facilidad que tengo ahí. Entonces, ya hay, con cada uno de esos objetos, tú puedes acceder a sus métodos, no a todos, obviamente, porque la idea es que en la vista no se hagan sino cosas para la vista, simplemente para la presentación. Pero tú puedes acceder a sus atributos, por ejemplo, como lo estábamos viendo. Acá yo le estoy diciendo como para esos cinco post que obtuve, haga lo siguiente. Al post, deme el título, deme el nombre, deme la fecha, deme todo eso. Eso es lo que permite. ¿Alguna otra pregunta? Sí, veo que está siempre con el puerto 8000, supongo que está en Apache, entonces, ¿cómo haces el cálculo Observer? No estoy con Apache como tal, ahorita estoy con un servidor de desarrollo. Es mi mismo comando el que recibe las solicitudes y hace todo eso. De hecho, es cuando hago esto, acá, es cuando él abre una especie de servidor y él interpreta todo eso. ¿Cómo puedo usar eso en un servidor de producción? Puedo instalarlo con cualquier servidor web a través de ModPython, que por cierto, ModPython ya fue abandonado, dentro de poco va a dejar de existir, ya no es recomendable usarlo. ModPython es para Apache. Puedo instalar también el HTTP, puedo instalar el, ¿cómo se llama el español? El Cherokee. Puedo instalarlo con Cherokee a través de FaseGI, de WSGI. Lo que nosotros usamos en nuestro grupo de trabajo es más que todo WSGI. La configuración es, digamos que no lo quería mostrar acá, porque es, es muy sencilla, pero es como un tópico muy avanzado. Pero se puede, lo puedo instalar con NGNICS o como se llame, todo eso. Bueno, una de las propiedades de Python es la herencia múltiple en las clases. Entonces, la pregunta es, Habla un poco más fuerte, por favor. Una de las propiedades de Python es que puede tener herencia múltiple en clases. ¿Yo puedo utilizar esa herencia múltiple en los modelos sin afectar a los métodos internos de Diyango? Bueno, el tema, lo que Ángel se me olvidó el nombre, Andrés, pregunta es herencia múltiple. Lo que ustedes no saben, pues no lo había dicho, Python me permite herencia múltiple, como lo hacía C++. No son interfaces que se implementan como es en Java, no, esto es herencia múltiple. En los modelos hay que tener cuidado con dos cosas. Uno, tenemos que saber si estamos hablando de herencia de objetos o si estamos hablando de herencia en la base de datos, porque si yo heredo casi precisamente del objeto post, Diyango va a asumir que estoy hablando de herencia de objetos y de herencia en la base de datos. Yo puedo llegar a no querer la herencia en la base de datos. Una herencia en una base de datos es como una relación uno a uno con una tabla hija. ¿Cómo hacemos para el tema? En el orden en que yo define la herencia, todos los objetos en Python tienen un método que es el método de resolución de objetos, que también está próximo a cambiar en el Python 3. Entonces, digamos que él coge y cuando yo le llamo un método o le llamo un atributo, Python intenta y lo busca en su clase. Si no lo encuentra, mira si vea de alguien. Si vea de mucha gente, coge al primero que vea y le pregunta, ¿usted tiene eso? Sí, sí lo tengo, ejecútelo. Si no lo tiene, va a ser el siguiente, va a ser el siguiente, hasta que si ninguno lo tiene, pues sale un error de que eso no lo tiene. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. Tengo 10 minutos. Holy crap. Sobre, digamos, los servidores o para comprar servidor comercial para subir las aplicaciones, ¿qué tan común es? Vale, con respecto a eso, una de las cosas de las ventajas que tiene PHP es que están los sitios de hosting compartido que son muy sencillos de instalar. En Python hay uno que se llama Web Fashion, que es donde yo puedo tener hosting compartido para eso. sin embargo, pues lo recomendable, esto, este sitio me da hosting para aplicaciones hechas con Django. Ellos ya tienen los instaladores incluso, ellos dicen como, ¿qué quieres? ¿probar Django 1, 1, 1, 1, 2? Pero también, dependiendo de la complejidad de nuestra aplicación, podríamos llegar a querer comprar más bien un hosting virtual, una máquina virtual y ahí configurar nosotros mismos nuestro Apache, nuestras cosas. Voy a apretarle un poquito el paso que me acaban de decir que no me queda mucho tiempo. Me emocioné. Esta charla está muy entretenida. Eso es lo básico. Muevelo vista controlador, ya hicimos una página web, ya buscamos en la base de datos, ya guardamos registros. Esa es screenshot, autenticación y la bien. Aquí sí ya voy a intentar, no va a ser tanto en el computador. ¿Cómo autentico? Vamos a suponer que en mi objeto de quest me enviaron por post una variable que se llama nick y una que se llama clave, ¿cierto? Más adelante les muestro algo de los formularios. Llamo a ese método autenticar para que él simplemente sepa si ese usuario está en la base de datos y la clave correcta. Y acá, lo que preguntaba ahorita sobre él. Esto es el contexto. Así yo sé que se acabó el if. ¿Por qué? Porque este está al mismo nivel que el if. Todo lo que vaya a ese nivel se va a ejecutar cuando yo esté en este if. Esa es parte de la... A mí me gusta mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque obliga a que la gente escriba muy bien su código y sea muy fácil de leer. Entonces, acá estamos viendo como un algodín básico si el usuario, este noni que ustedes ven ahí es como el... ¿Cómo se llama? Java. El null. El null en Java. Exacto. Ese es el mismo objeto. Si es activo es una llave que obtengo y ahí hago el login. Eso es como lo bonito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que mi lista de blogs solo la vean los campuseros registrados? Por decir algo. ¿Qué tanto tengo que modificar mi código ya hecho? Hago un import de esta función que es un decorador. Es una función que decora a otra función. Si no estoy mal, me perdonan si lo que voy a decir es un sacrilegio, pero creo que es más o menos como las anotaciones en Java. No sé, no programo Java. Ahora, entonces, ¿se acuerdan de nuestro index en el bus? Espero que se acuerden. Simplemente le pongo arroba login required y ya. No tengo que hacer nada más. Componer eso. No lo voy a mostrar porque me embolota. Si pongo eso, simplemente cuando yo vaya a slash blog, él me va a decir como usted no está logueado, por favor, ingrese a la aplicación y cuando el usuario ingrese, sí va a ejecutar ese código. Caché. Bueno, parece que esta exposición está gustando y me van a dar 10 minutos más. Caché. La caché es algo que nosotros los desarrolladores tenemos que usar. ¿Por qué? Porque no es bueno si tenemos 20 mil usuarios pidiendo los últimos 5 posts siempre estarle dando 20 mil veces a la base de datos. Son 20 mil veces que accedemos al disco de Google y son recursos que nos cuestan. ¿Cuál es la solución? Caché. ¿Caché en dónde? En una base de datos, en memoria o en un servidor de caché. Caché por sitio. Si yo quiero cachear todo en el sitio, instalo esto en el middleware. El middleware es un componente que Django hace lo siguiente. Cuando uno hace un request, Apache le pasa ese request a nuestra aplicación en Django. Y el Django se encarga de pasarlo por cada uno de esos componentes para que hagan algún tratamiento y luego si llega a nuestra vista. Entonces, por ejemplo, este middleware que vemos acá, update caché de middleware y el fetch from caché, ¿qué hace? Él mira, si el request es un simple request get que no tiene atributos y no es post, lo cachea. ¿Para qué? Para que la próxima vez que un usuario vaya allá le va a entregar lo que está en la caché y no va a tener que leer el código, tener que tocar la base de datos y demás. Es como la caché de que lo cachear todo en mi sitio. La condición es los requests que no tengan post y get porque obviamente hoy en día hacemos sitios más dinámicos que estáticos. La caché por vista. Bueno, ya mi visa anterior la tenía que requiera el login, ahora quiero que esté cachada porque son los cinco últimos, generalmente van a ser los cinco últimos por lo menos una semana. Lo mismo, importo un módulo, arroba caché page y el número de segundos que quiero que eso esté cachado. Ya, puedo usarlos con otros decoradores, sí, lo puedo usar arriba del login y ya, ya tengo mi visa que requiere autenticación y ya está cachada. Caché de plantillas, yo puedo guardar en caché segmentos de las plantillas, pues no sé, cumplo generalmente el here, es el mismo. Entonces, se me olvidó un tema interesante, pero bueno. rápidamente, en las plantillas de lo bonito del sistema plantillas de Django es que si ustedes han usado otros frameworks saben que pueden incluir otras plantillas, en Django también, pero más aún se puede heredar de plantillas, ellos aplican similarmente el concepto de herencia de la programación a las plantillas, de esa manera es mucho más sencillo. Y así yo puedo como tener en un sitio mi cabecera, cambiar la IPA, que en todo el sitio cambia y no tengo que ir página por página. Y la caché bajo nivel, simplemente llamo un objeto caché, le digo como con esta llave quiero que caché esto tanto tiempo o démelo. Puedo hacer feeds RSS de esa manera tan sencilla, si yo hiciera esto no tengo el tiempo, estoy afanadísimo ya, si yo hiciera esto ya tendríamos RSS, afortunadamente tengo esto, ya sabía que lo iba a necesitar. Acá estamos viendo a través de Chrome cómo se ve el RSS de mis blogs, por así decirlo. Y si ustedes se dan cuenta no son más de 15 líneas de código, un poco más. El admin. Estas son opciones que hacen que mi admin esté mucho, mucho, mucho más. O sea, lo que les decía, yo puedo tener un comportamiento por defecto muy sencillo o puedo irlo trabajando, trabajando y puliendo hasta obtener un comportamiento mucho más poderoso. Por tiempo no les voy a mostrar eso, pero es eso. Si ustedes se dan cuenta ahora tenemos acá una columna extra que me permite filtrar los blogs por el usuario. Entonces yo puedo hacer clic como en el usuario de G2.9 y él acá solo me va a mostrar los blogs que compran esa condición. Si ustedes se dan cuenta, allá donde están los nombres de los blogs, está como en un input text. ¿Qué pasa? Pasa que yo puedo cambiar donde dice el blog de Julián, puedo poner David y puedo poner guardar y sin tener que irme a la vista específica del objeto, ya puedo modificarlo. puedo seleccionarlos si los quiero borrar. Hay otra cosa que tiene eso. Ellos definen acciones. Yo puedo escribir con un poco de código, puedo definir cuál va a ser el comportamiento en el admin para un grupo de objetos y me sale en esa cajita grisecita que vemos ahorita donde yo lo veo, ahí me saldría como no sé, que si tengo un listado de usuarios decirles seleccionalos y decir como enviar recordatorio y yo defino el código para que él envíe correos. Ahora, si ustedes se dieron cuenta antes usuario era como una lista de usuarios, no, lo modifiqué para que sea un cosito más bonito, más intuitivo para que yo los pueda pasar. Y lines, si ustedes se dieron cuenta antes esto no estaba, ¿qué pasa? Que yo puedo editar los posts desde donde edito el blog. Acá yo puedo escribir un título, un contenido, unas etiquetas y en el momento que yo guarde eso me guarda el blog y me guarda los posts. Eso es muy poderoso. Y ayuda mucho. Este es el iPost. Acá, si ustedes se dan cuenta, acá hay un, dice un 2010. Él me permite navegar a través de fechas. Yo puedo ir filtrando los objetos por fecha. Quiero ver solo los del 2010, 2009. Lo mismo, las acciones. Este es un objeto bonito. Supongamos que son todos los campuseros, todos tienen blogs, 2000 blogs. No quiero jalarme 2000 registros de la base de datos. Entonces, ¿qué hago? Defino esto donde yo simplemente le voy a poner el ID del blog y él va y consulta y me lo muestro. Así de sencillo. Acá, ¿qué más hay? Lo mismo, lo mismo. Algo que no había antes. La fecha. ¿Se acuerdan que yo nunca grabé la fecha? Él me muestra la fecha y yo puedo decirle muéstrenlo pero que no sea editable. Obviamente, y es algo que tiene maravilloso ese framework, sobre mi objeto post y mi objeto blogs, yo puedo definir permisos en una parte de la aplicación. Puedo decirle como quiero que ese usuario solo pueda ver lo de los blogs y lo de los posts pero que no tenga acceso a los usuarios y a los grupos. Y es muy sencillo. ¿El framework implementa su propio mapeador objeto relacional o su propio mapeador objeto relacional o usa uno ya existente como Ivernet mapeador objeto relacional? Vale. Dizango tiene como su propio ORM, tiene su propio sistema plantillas, sin embargo, si yo ya conozco como SQL Alchemy y quiero usarlo, es muy fácil integrar otro ORM. ¿Qué pasa? El sistema de autenticación sí está ligado a la ORM de Django. Si yo quiero otro ORM lo puedo usar pero pierdo lo que gané con autenticación y permisos. Lo mismo con las plantillas, si yo quiero usar Jinja lo puedo usar y no usar la sintaxis de ellos. Es muy modular. Acá, ¿qué estoy haciendo? Vistas genéricas, eso es genial. Cuando ustedes tienen una aplicación web, ustedes pueden, ¿qué es común? Una lista de objetos, una lista por objeto y si es un blog, pues una lista por fecha, ¿cierto? Es muy típico. ¿Qué hago? Simplemente defino mi query set acá y llamo a esta lista, a esta lista que ya de Django me da. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Definir una plantilla para que él sepa cómo se debe mostrar esos datos. Ya tengo una lista de objetos. ¿Qué más vistas hay? Pues vaya directamente a una plantilla, le dirija, quiero ver un archivo por un index, quiero ver los posts por año, por mes, por día, por semana. Quiero ver este object de tales, quiero ver cómo el post específicamente no lo quiero ver acompañado a otro, sino solo lo quiero ver a él. Quiero crear un post, no desde el admin, sino desde la parte del usuario. Quiero actualizarlo, quiero ahorrarlo, son muy sencillas y usan los formularios que es otra cosa que más adelante vemos. Las del lobby, quiero cambiar la contraseña, registrarme, salirme. Formularios, no sé un carajo, qué mal. Hay cinco objetos que nos interesan. Widget es una clase en Python que él sabe cómo vendedizarse en HTML. Ejemplo, el input text, eso es un widget. Hay un field que es el que sabe cómo mapearse, como dice, yo tengo que comportarme como, por ejemplo, hay un email field, entonces él sabe que lo que le escriban ahí tiene que validarlo como una dirección de correo electrónico. Tengo un objeto formulario que es muy parecido a lo que ya vimos en el admin y en el modus y más aún tengo el form media, puedo meterle estilos javascript y el form set. ¿Qué pasa? Yo puedo definir un formulario por un objeto para guardarlo, grabarlo, editarlo, etc. pero digamos que yo quiero o por mis necesidades en el admin, en el admin no, mis necesidades en el proyecto, yo necesito algo así, yo necesito un listado de objetos pero para el usuario, no para el admin, necesito implementarlo. Para eso están los conjuntos de formularios donde yo puedo definir como quiero un formulario de 20 post y él lo define muy sencillo, es muy sencillo. Entonces yo puedo lo que les digo, obtener el comportamiento por defecto o puedo irlo como personalizando, puedo decir como quiero este formulario pero con este campo con este widget para hacer formularios muy sencillos. Uy, me pasé. Uf. Acá. Listo. ¿Qué es muy común? Pues acabo de hacer una tabla post, lo más común es que yo quiera un formulario con los mismos datos, ¿cierto? Con un título, con un contenido. ¿Qué hago? Defino un objeto formulario que lo veo allá, le defino este objeto en meta, o sea, esto es un objeto dentro de otro objeto y simplemente le digo que el modelo va a ser el blog. De esa forma yo ya obtengo un formulario que va a tener los mismos campos que el objeto blog. No tengo que hacer más. Paginación. Esto es paginación, a veces es un lío como en PHP, acá es muy natural. ¿Qué se paginan? Objetos iterables, listas, tuplas, query sets, todo lo que sea como un conjunto de, se puede paginar. Relaciones genéricas, esa es otra de las cosas encantadoras que tiene ese framework que no lo tienen los demás. Yo puedo pensar, por ejemplo, en que tengo un sitio y hoy en día es muy común estar etiquetando cosas, estar etiquetando fotos, estar etiquetando contenido, etiquetas, etiquetas y etiquetas. ¿Cómo haría yo un sitio donde tengo todo tipo de información y necesito etiquetar mis objetos? Pues, generalmente sería como etiqueta de usuario, etiqueta de blog, tendría que crear como 20 tablas que su comportamiento es el mismo. Deseando, me da un framework para no tener que hacer eso. ¿Cómo lo hago? Define una etiqueta que va a tener simplemente un nombre y define un objeto etiquetado. Esta etiqueta tiene una llave foránea a esa etiqueta, digamos que es como una relación, una intermedia, un content type que es una llave foránea a ese objeto. ¿Qué pasa? Cada vez que yo hice el sin de, él me llenó un registro en una tabla donde le asignó un ID a cada clase. No, acá no lo tengo instalado. Entonces, luego defino un ID y un content object. ¿Cómo funciona? Él lo que va a hacer es como quiero etiquetar un post, le paso el post, le paso el post y él se encarga de guardar un identificador que es único para la clase post, lo guarda acá y el identificador de ese post lo guarda acá. De esa manera cuando yo acceda a ese objeto, puedo acceder a objetos de muchos tipos. ahí sí les toca como que lo revisen. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que con ese simple objeto, con una única tabla, yo ahí puedo ponerle etiquetas a lo que quiera, a cualquier objeto de mi aplicación, a mis usuarios, a mis blogs, a mis posts, a lo que quiera, con una sola tabla. Eso no lo tienen otros frameworks. Y eso es, ¿a uno le agarra tanto trabajo? Problema, bueno, aunque a mí no me conviene decir que eso me agarra trabajo. Se van a preguntar por qué no rindo tanto. ¿Aún falta más? Aún falta mucho más. Vuelve el pájaro. Comentarios. Él me ha dado un framework para comentar cualquier objeto. ¿Cómo se comenta cualquier objeto? Con lo que ya usamos antes, content type. Yo le puedo poner comentarios a los posts, a los blogs, a los usuarios, a lo que quiera. Puedo hacer moderación, es configuración, no es mucho. Flat page, páginas estáticas. Yo puedo tener una cierta lógica para páginas como el acerca de este sitio. Cosas así. Simplemente es un contenido que vaya a una plantilla. Head of Django. ¿Cuántos su framework favorito nativamente ya tiene soporte para aplicaciones geográficas? No, ¿cierto? Ya acá yo tengo todo el EDM que acabamos de ver. Puedo hacerlo con objetos espaciales, geográficos, geométricos, geococitos, todo lo que quiera. Puedo usar las funciones de distancia, polígonos, etc. Mensajes. Puedo poner mensajes en la sesión y en las galletas de los requests para que haya como un debug o para enviarle como su compra fue exitosa, demás. ¿En serio más? Todavía hay mucho más. Proyectos. Se le diré. Una de las cosas que yo le envidie mucho al App Engine es una cola de tareas. ¿Quiénes han usado Chrome para definir tareas? Algunos, alguna vez. Pero Chrome es un programa en sistemas operativos Unix que él mira como una hora y a esa hora ejecuta algo. Una vez al día, todos los días a las 7 de la mañana, pero resulta que eso no es muy del espíritu de nuestra aplicación web. Yo necesito, qué sé yo, hay un nuevo, acabo de llegar un nuevo producto a mi aplicación web y yo necesito informarles de eso a mis 5.000 clientes. Lo hago con un Chrome, con lotes, lo envío todo de una, no es nada bueno. ¿Qué hace Celery? Celery define un protocolo para que yo le diga a Celery como, necesito que me envíe estos correos a tal hora empiece. Celery con nuestro código de Django, con la misma syntax, con el mismo espíritu, con el acceso a nuestro RM, coge los usuarios y empieza a enviar correos. Despacio. ¿Para qué? Para no sobrecargar ni matar nuestra máquina. Si intentamos enviar 5.000 correos en un momento, a medio día, zona de tráfico, nos va a ir muy mal. Con Celery nos evitamos eso. Highstack. Highstack es un proyecto para integrar búsqueda. Las búsquedas en las bases de datos no son muy amables, a veces nuestros objetos se hacen tan complejos, sobre todo cuando normalizamos, cuando los dividimos, que hacer una búsqueda de ese engorroso. ¿Qué es Highstack? Highstack es un framework para Django con el espíritu de Django que se comunica con varios engines de búsqueda como Soler, como Bush, como se me olvidó el tercero. ¿Para qué? Para que él le da a ellos el documento y les dice como, vea, estos van a ser los documentos de búsqueda. Nosotros le decimos a Heza como búsqueme los blogs que estén hablando de campus. Él va y le dice a Soler como están hablando de campus y Soler devuelve los objetos y me los da. Si yo en otro framework quiero hacer eso, me toca hacerlo bajo nivel, me toca, Soler es un proyecto en Java, me toca llamarlo, entender la respuesta, la parcial de XML. Acá no, acá simplemente le digo, haga la búsqueda, deme mis objetos de Django y ya. Django Extensos son comandos para, así como yo estaba digitando Shell, SingDB, son comandos que hacen más útil la vida. Por ejemplo, como cuando hay pequeñas diferencias entre la base de datos local y la producción y yo no quiero tener que averiguar cuáles son las sentencias a ejecutar, ahí hay un comando que me dice, ejecute esto y sus tablas van a ser iguales. Acá no lo nombré, hay un proyecto para migraciones cuando yo necesito migrar grandes candidatos de datos, la UCTULBAP es una toolbar muy parecida a la de Symfony, donde me dice, por allá escondita, me dice, hice tantos requests, llamó a talas plantillas, se muevo tanto, pasó por estos lados, muy útil para el momento de desarrollo, sobre todo cuando nos estamos dedicando a optimizar. Preguntas y respuestas frecuentes, context proceso, si yo necesito una variable en una plantilla que va a estar en todo el sitio, usa un procesador de contexto, por ejemplo, qué sé yo, una frase en el fútbol que va a cambiar, que va a ser dinámica, le va a crear un context process, con eso no me tocan todas las vistas, estarla buscando y estarla pasando. Y si quiero que todo mi sitio requiera que el usuario esté autenticado en mi sesión, mi hardware, como les expliqué en la caché, yo ahí puedo controlar lo que viene en el request, si cumple una condición, lo dejo pasar, si no la cumple, lo devuelvo y hay un algoritmo, eso es muy, muy bueno. ¿Y el AJAX? Pues todos se preguntan, ¿y el AJAX? ¿Qué hay que hacer para el AJAX? Define una URL, puedo usar una vista genérica, serializó a Json y ahí tienen su AJAX, ya es problema del equipo del front. Django en mi lenguaje, funciona con Jiton para Java y funciona en Python, que es la máquina virtual de .NET. Bueno, no uso PHP, en PHP no hay nada como Django, lo más similar es Symfony. En Java, no sé, Struts, de pronto. ¿Puedo mezclarlo? Sí, de Django con un par de proyectos, puedo usar todo lo que ustedes vieron, puedo cambiar que no sea mi base de datos en Pointless, sino que estén las máquinas de Google. ¿Cómo? Instalo este proyecto, allá donde le dije que era Postgres, le digo simplemente es el Google App Engine y ya, no tengo que hacer nada más. Tornado, Tornado fue el servidor de aplicaciones que compró Facebook, que sacó Facebook después de haber comprado FrameFit, que después era como aplicaciones que tienen muchos usuarios y que tienen que preocuparse por otras cosas, ya también se comunica con ellos. ¿Qué sigue? Están pensando en un refacto para las plantillas, quieren optimizarlo, quieren hacerlo más rápido. Bases de datos no SQL, ya hay una persona trabajando en las bases de datos no SQL, ya está sonando mucho. Mejora la internacionalización, falta todavía trabajar el tema de la internacionalización a nivel de los datos. Si yo quiero tener un post en inglés y en español, ¿cómo hago para no tener la tabla post en inglés y post en español? Y pues, ahorita en estos momentos están en desarrollo, están próximos a la versión 2 de Django, hay cosas que están dejando obsoletas. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿La pregunta para la primera? Bueno, le dimos una excesión de tiempo a Diego, él en todo caso no se va a ir, creo, va a estar por acá, entonces, aquí se va a poder encender cerca del sofá, hablan un rato con más calma, ya igual van a cerrar el streaming. Entonces, pensemos en qué pregunta va a ser o qué dinámica va a usar para entregar un libro. El libro no lo tenemos, pero lo entregamos en un rato. Quiero decir, está en una bodega y no lo tenemos acá. Entonces, Diego, ¿qué ha pensado con el libro? El libro que les van a regalar es un libro de desarrollo en Python, es un excelente libro para que conozcan el lenguaje y para que les guste y se enamore. Ahora, la pregunta, les voy a hacer una pregunta, el que la responda se gana el libro. ¿Por qué Django se llama Django? ¿No es el músico de Beatles? ¿Señor? ¿Es el cantante de Beatles, el baterista de Beatles, Django? No, señora. Por Django Reinhardt. El jazz, por jazz. Sí, señor. Ellos sacan el nombre de un jazzista. Bueno, creo que eso es todo. Pues la verdad, hay mucho más tema para trabajar. Cualquier cosa, ya saben dónde contactarme. Muchas gracias. Gracias.